A ver Madrid Te voy a escribir Empezarás a darte cuenta Que aunque hace tiempo que no sienta Cuesta el camino y la respuesta Que a estas alturas ya no queda Nada Que pueda hacer por ti ni tú por mí Y aún no nos queda Nada Que me recuerde que hubo algo En tu lado de la cama Nada es igual Desde que te marchaste Y no lo dejaste Nada Sé Hoy Que evitas mi mirada De encontrarnos Hoy Te he vuelto a mentir Empezarás a darte cuenta Por mi actitud darás la vuelta Al despertar verás un muro Y al lado un pobre corazón Nada Nada Que pueda hacer por ti ni tú por mí Y aún no nos queda Nada Nada Que me recuerde que hubo algo En tu lado de la cama Nada 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 Sé que te marchaste Sé que te marchaste y no dejaste Nada Y aunque hoy comete de nuevo No me extraña Nada Sé que el fantasma Que el fantasma de tu recuerdo Un rogué por aquí No me extraña No me extraña No me extraña Nada Nada Que me recuerde que hubo algo En tu lado de la cama Nada Si guardaste que te marcaste Y no dejaste Manda Nada